Siete goles contra cuatro, PZ Futsal perdió contra Atillo en la tercera jornada del Campeonato de Liga Premier de Fútbol Sala. Segunda derrota del equipo generaleño. Sí, una derrota dolorosa, verdad, más por el marcador que es un poco abultado. En el primer tiempo no tuvimos opciones, claro, en el segundo sí tuvimos un poco más. Seguimos pecando, como en el primer partido acá en casa, de concretarlos, verdad. Y ellos un equipo muy, muy ordenado, que estuvo cerca de ocho, diez minutos donde nosotros teníamos la posición del balón, pero ellos siempre muy bien organizados y iban con mucho fundamento al ataque. Este fue el primer revés que registró el equipo de PZ Futsal en casa. Puntos importantes que se tienen que recuperar. Sí, y ahora ya perdimos tres acá, tenemos que ir a recuperarlos afuera, verdad. Empezar de una vez con la mentalidad, cambiar el chip, como dicen, y tratar de ir el próximo sábado a recuperar esos tres puntos. La velocidad fue un aspecto que hizo mucho daño en el cuadro generaleño. Recuperaba un balón y eran muy explosivos, muy rápidos, y nos costaba replegar. Y ahí llegaron tres o cuatro goles en menos de tres minutos, cuatro minutos. Entonces, quiere decir que fallamos en regresar, en los repliegues. Hay que mejorar en eso, hay que trabajarlo en esta semana. No pasa nada, estamos empezando. Y yo sé que el equipo, como usted lo vio, es un equipo muy luchador, el de nosotros. Íbamos para adelante, lástima que cometimos otra vez error y nos mataron por ahí, verdad. Un arranque complicado es el de registro de un equipo que en la temporada anterior sí fue protagonista. Enredados, nosotros ellos estaban haciendo el trabajo que ellos querían. Nosotros caíamos en los errores, de que ellos nos paraban ahí en media cancha y nosotros íbamos donde estaba la marca y nos presionaban, nos quitaban el balón y nos dejaban fuera de base. Tres puntos de nueve registra hasta el momento PZ Futsal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!